Yoma entiende al medicamento como un bien social y no como un bien de mercado o de consumo, así como considera el acceso a la salud como un derecho que el Estado debe garantizar. Es por eso que Yoma estructuró la cobertura de medicamentos en programas que garanticen la accesibilidad, como es el caso del plan MEPES, destinado a afiliadas y afiliados con enfermedades prevalentes que requieren de un tratamiento crónico. La subdirectora técnico-científica de farmacia de Yoma, Verónica Martínez Black, explica el espíritu de este plan y la modalidad de acceso. El programa MEPES tiene como principal característica el tratamiento integral con la cobertura total del medicamento para determinados tratamientos que corresponden a aquellas enfermedades prevalentes, crónicas y algunas situaciones también de emergencia. Para realizar la solicitud, los afiliados y las afiliadas deben presentar la receta con el tratamiento completo, la historia clínica en donde consten los antecedentes, una reseña de los antecedentes, el arribo al diagnóstico, si tuvo tratamientos previos y cuál es el resultado terapéutico que se espera con esta nueva indicación. Además, deben presentar los estudios complementarios que avalen o que justifiquen ese arribo a diagnóstico. ¿Cómo se tramita la solicitud de acceso? Hay distintas opciones. Puede ser a través de los mecanismos y herramientas digitales con los que el Yoma cuenta hoy, que son la aplicación y la página de Yoma por autogestión o bien por la vía de delegación. En ese sentido, cada afiliado y cada afiliada va a poder generar su solicitud. El sistema mismo los va llevando. Es muy sencillo de utilizar y con las imágenes o con los archivos PDF de la documentación va a poder generar esa gestión, que le va a arrojar un número y con ese número va a poder hacer el seguimiento. Cada vez más afiliadas y afiliados eligen hacer sus trámites a través de la app Yoma Digital. Ahora, toda la información de las prestaciones y todas las gestiones sin tener que ir a la delegación. App Yoma Digital, fácil y accesible. Más de 800.000 personas ya la descargaron y calificaron como la mejor aplicación posicionada entre las obras sociales. Yoma Digital, donde estés, tu gestión es a un clic. Ante la irrupción de la emergencia por COVID, con todas sus consecuencias, Yoma agilizó la puesta en marcha de mecanismos digitales para garantizar que nadie se quedara sin su tratamiento y medicamentos. Esas herramientas digitales se fueron perfeccionando en el último tiempo, de modo que hoy están al servicio del universo afiliatorio de la obra social para facilitar y agilizar las gestiones. Verónica Martínez Black nos cuenta cómo funcionan en el caso del Plan MEPES. Incorporamos un mecanismo de notificaciones en donde vamos a informar a cada afiliado y a cada afiliada cuál es su situación respecto de esa solicitud que había ingresado. Si está autorizado, si le falta alguna documentación y si ya puede retirar la receta para presentar en la farmacia y luego ser dispensada con la cobertura al 100%. En ese sentido, cada afiliado y cada afiliada va a poder generar su solicitud. Para eso va a entrar o en la aplicación o en la página en autogestión. El mismo sistema los va a llevar, es muy sencillo, con las imágenes o con los archivos PDF de la documentación que habíamos mencionado, les va a arrojar un número de gestión. Ese número de gestión les va a permitir después hacer el seguimiento. ¿Te gustó este podcast? Toda la semana subimos un nuevo capítulo de Charlas con Yoma. Escúchalo en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast. También podés encontrarnos en www.yoma.gba.gov.ar donde te enterás además de todas las novedades de tu obra social. Charlas con Yoma Porque las palabras cuentan, hacemos prevención. 6x6 Programa de reconstrucción y transformación provincial.